¿Cómo está el proceso de recepción de las propuestas de himno? ¿Qué es lo que estábamos buscando? Una diversidad para que a la hora de elegir el socio no sean todos del mismo estilo, por así decirlo. Para los socios que quizá no estén al tanto de las bases de este concurso, ¿puedes recordarnos un poco los principios por los que se va a regir? Pues mira, lo primero que debe de saber ese socio es que debe ser inédito. Debe asemejarse a la cultura y los valores de este club. Y luego dentro de la web del club tenemos todos los principios, por así decirlo, que debe de seguir dicho himno. También, para cualquier duda, tenemos un correo electrónico en la web del club, por si tiene alguna duda, el tiempo, aunque hemos procurado que todo aparezca en las bases para que no haya la menor duda. Aunque, de todos modos, para eso está el correo que responderemos encantados. Y una vez finalizado el plazo de solicitudes o de inscripción de himno, ¿cuál será el siguiente paso a tomar? Mira, cabe recordar que todavía tienen una semana los participantes para poder enviar el himno. El plazo acaba el 15 de julio a las 8 de la tarde. Hasta ese día pueden seguir enviando sus trabajos del himno. Y luego, posteriormente, habrá cuatro días donde el jurado, deliberaremos lo que es el filtro, es decir, todos los que pasarán los que tienen unas condiciones, los que han sido más originales y luego ya lo colgaremos en el club y finales de julio, principio de agosto, que ya aparece también en los principios de las bases, pues lo haremos para la votación, para que voten los socios y, al fin y al cabo, elijan cuál es el que más les gusta y cuál es el que más se asemeja a los valores de este club. ¿Algún mensaje para aquellos aficionados que ya han participado o que están interesados en participar y aún no lo han hecho? Pues que le pongan mucho sentimiento, que es lo más importante, por así decirlo, que esos artistas que han enviado o que van a enviar su himno, pues que le pongan sentimiento, le pongan corazón e intenten transmitir al jerecismo todo lo que ellos sienten por dentro cada vez que ven a su equipo jugar. Creo que es muy bonito y creo que, sobre todo, hay mucha ilusión entre los participantes. Creo que ir un domingo al estadio y que suene el himno que has preparado con todo tu corazón, creo que debe ser algo grande. Gracias. 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 Gracias.